Esta tarde después de cumplir con una entrevista en un medio de comunicación al salir de este medio de comunicación fue atropellado por una motocicleta Eugenio Prieto Soto, el candidato del Partido Liberal a la gobernación de Teoque para las próximas elecciones. Está siendo evaluado el candidato médicamente, pero por fortuna ha trascendido, no reviste ninguna gravedad. Y hablando de candidatos, pues quedan menos de cuatro días para finalizar el periodo de inscripción de candidatos que participarán de las elecciones de octubre. Los aspirantes ultiman detalles a contrarreloj en medio de certificaciones, inscripciones y avales. La precandidatura a la alcaldía de Medellín de la exfiscal delegada Claudia Carrasquilla está en vilo. Pese a haber recogido más de 90 mil firmas para avalar el movimiento Medellín es de todos, la registraduría no le recibió las rúbricas, pues en la entidad ya está registrado un grupo con el mismo nombre. Esto no nos asusta, sabíamos que no iba a ser fácil. Una puerta que se cierra permite abrir miles de oportunidades. Vamos a seguir trabajando por Medellín para que no hayan más extorsiones ni más hurtos. Según Carrasquilla, el movimiento habría sido registrado a nombre de Alberto Araque, cuestionó el hecho y aseguró que buscará los mecanismos para sacar adelante su inscripción. Algunos sectores señalan que podría terminar integrando la lista al Consejo por el Centro Democrático. Quien sí pudo inscribir su candidatura fue el excomisionado de paz Juan Camilo Restrepo. El proceso lo hizo de manera virtual ante la registraduría, luego de recibir el aval del partido Salvación Nacional. A Medellín le vamos a recuperar las formas, las maneras, la cultura ciudadana, el orden, la transparencia. Por supuesto, esa articulación entre el sector público y el sector privado que nos va a permitir mejorar los indicadores sociales de nuestro distrito. Pese a recibir el aval de Salvación Nacional, Restrepo, que fungió en 2022 como alcalde encargado de Medellín, aseguró que ya había logrado conseguir más de 97.000 firmas para avalar su movimiento Medellín Somos Todos, que será la bandera de su candidatura. El empresario Cristian Jalafi Fernández inscribió su candidatura a la gobernación de Antioquia. El aspirante tiene los avales de Colombia Justa Libres y Nueva Fuerza Democrática, con los que inscribió su coalición Selección Antioquia. Entramos a una selección, a un proceso más que electoral para nosotros, es una entrevista de trabajo. Y yo lo que voy a hacer es una entrevista de trabajo para que los antioqueños me elijan, para que con nuestro gran equipo de empresarios, de trabajadores, de gerentes, de gente del común que quiere trabajar por el departamento, podamos hacer que este departamento se convierta en lo grande que ha sido y lo que puede ser. Su inscripción ante la registraduría estuvo respaldada por un grupo de empresarios, quienes lo habrían exhortado a lanzarse a la carrera por la administración departamental. Gracias por ver el video.